¡Hola, queridamos! Hacha la tierra mojada cuando pasaba la tormenta Se hace la congelero sobre la tierra, se viene ¡Lala, lala, 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 lala! Misas de siete colores muestran los cielos un arco La luna llega hasta noche a la gloria sobre los chacos ¡Sí, señor! Si el solcito desveja en mil pedazos el cielo Y el retorzón con el viento derrama paz y consuelo Hacha la tierra mojada cuando pasaba la pasero Que dan ganas y hacer vidos de manos como lornero ¡Hola, hola! Mi boca es agua de lluvia, déjame que te no fresca Te canta el buen oriente nuestra llana, que esté fresca ¡Sí, señor! Como el camino del agua en mi amor tiene declive Sin querer lo voy llevando a la casa donde vive ¡Buenos días! Me voy como el ventre, veo toda mi dicha gritando Ha llovido sobre el campo, ¡ay, chale, que estoy cangando! ¡Ay, chale, que está bojada cuando pasa el aguacero! Me dan ganas y hacer vidos de manos como lornero ¡Bien, chale, que está bojada cuando se pierde! ¡Ven, chale, que está bojada cuando se pierde! ¡Ven, chale, que está bojada cuando se pierde! ¡Felicidito! Adentro una malrujada que olía a Cedró Codolero y albahaca, este gato nació Cantaban cardenares, galácteos y soyares Qué lindo que se oía el rey con el barcoñón Vengo, sabe la alma, ruido, se vio a mí Ayala, ese bobo, eso no es tan rápido Que se mete en la sangre, alegrando al corazón Madruga en mi almas, llegando nación El sol despacito se va a mosquetear Y el coro del monte a la fiesta se unió El canto de los rayos, abridos como huevos De huevos de encencerros que venían del corral Qué lindo ese monte en su despertar Todo eso no la vida, con su perfura triste Que se mete en la sangre, alegrando al corazón Madruga en mi almas, llegando a la fiesta ¡Gracias!